Barranquilla, Colombia. La selección femenil de México se quedó con el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe al vencer 3-1 a Costa Rica. También puedes leer, mexicanas a Chachi Diosdado ganan el oro en la rutina técnica por parejas. El tri vino de atrás luego de que Sandra Alvarado pusiera adelante a las ticas al once por medio de un penal. Sin embargo, Charlin Corral, 59, Kenti Robles, 60, y Katie Johnson, 62, le dieron la vuelta para el cuadro de México. También puedes leer, el racquetbol mexicano gana las 6 medallas de oro en Centroamericanos. Con esto, el tri refrendó el título obtenido en la edición de Veracruz 2014. En esta nota, México Tri Femenil Barranquilla 2018 Juegos Centroamericanos.